Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Camila, para los que no me conocen. Les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título, les voy a estar enseñando tres opciones de snacks, ya sea para la universidad, para el colegio, para la oficina o para la escuela, los cuales vamos a hacer súper rápido y además que son muy, muy, muy deliciosos. Entonces, aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando las cantidades que utilicé, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Pero antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que se suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y nuestra primera opción de snacks será un yogur griego con frutas y semillas de chía. Para esto, en un recipiente agregue el yogur griego, un poco de leche, porque no me gusta que la mezcla sea tan espesa. Y después de esto le agregue las semillas de chía. Lo mezclé muy bien y esto lo vamos a llevar a la nevera por toda la noche para que las semillas de chía se hidrate. Después de esto, al día siguiente, lo que hice fue tomar medio banano y lo corté en trocitos. Saco la mezcla, el yogur de la nevera y lo que vamos a hacer entonces es vertir el banano. Yo voy a utilizar banano y cerezas. Ustedes pueden utilizar las frutas que a ustedes más les gusten. Yo elegí estas dos. Y como pueden ver chicos, así de fácil preparamos este primer snack de yogur griego con semillas de chía y fruta. Es un delicioso snack, es nutritivo, es saludable, es perfecto para que nos dé energía, tiene muy buena proteína y se prepara en cuestión de minutos. Para nuestra segunda opción vamos a hacer unas trufas cubiertas con almendras. Para esto voy a reutilizar una torta que tenía, había preparado días atrás, son 350 gramos aproximadamente y lo que hice fue agregarle una cucharadita de queso crema. La idea es que esta mezcla nos quede bastante húmeda, entonces vamos a mezclar súper súper bien y cuando ya ambos ingredientes estén integrados, lo que vamos a hacer es comenzar a armar las trufas, es decir, las bolitas. Les pueden salir hartas o pocas, dependiendo de qué tan grandes. Como pueden ver, yo estoy haciendo trufas bastante grandecitas y saqué 8 unidades. Después de esto, yo voy a tomar almendras que trituré previamente y lo que voy a hacer es cubrirlas con esta. Esta es un snack súper fácil, delicioso, es una muy buena opción para cuando tenemos ganas de algo dulcecito o que nos gusta la torta al chocolate, esta opción es perfecta. Y con las almendras, muchísimo más. Entonces, así de fácil tenemos nuestra segunda opción de trufas cubiertas con almendras. Para nuestra tercera opción vamos a preparar una avena estilo arroz con leche. Entonces, en una olla vamos a poner leche, también vamos a agregar canela en astilla y vamos a agregar también lo que es avena en hojuelas, pero la que es un poquito más gruesa. Yo le voy a adicionar una pizca de nuez moscada, también una pizca de clavos de olor, a mí me encanta, este en polvo, lo pueden omitir si no les gusta. Y también voy a adicionar esencia de vainilla. Voy a mezclar muy, muy bien y vamos a dejar hervir por alrededor de cinco minutos, revolviendo de vez en cuando. Chicos, depende de que tan cocida les guste la avena, lo pueden dejar o cinco minutos o diez, dependiendo. Pasado este tiempo, lo que vamos a hacer, chicos, es apagar y dejar tapadito para que la avena absorba la leche. Ya transcurrido este tiempo, lo que vamos a hacer entonces es vertir en el recipiente en el que no lo vayamos a llevar. Lo que hago después de esto es agregarle un poco de miel para endulzar y un poco más de canela. Y así de fácil tenemos esta tercera opción que viene siendo una deliciosa avena estilo arroz con leche. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la receta, que la preparen, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue. Y no siendo más, chicos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Chau! Chau!